Vamos adelante señores, ha llegado el momento de hacerlo sabroso, de hacer la música que como me gusta porque un tepiteño es la única persona que le pone el sabor merecido a esa linda y hermosa melodía Hablar de esta orquesta es hablar de 100 años de historia, 100 años de música y hablar de Tepito es hablar de la música de... En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Vamos a bailar los señores, la música guanacena, sabrosa y que mejor tocarlo a la voz de mi abuelita Celia Cruz ¿Y quién? La Sonora Matancera Se llama Bebenteonio, van a revueltos Oye siempre con la máquina que es sabroso Club Asignación Saqueo de parte de sonido Canela Queque Si se trata del guaguanco, de nuevo me inspiro yo Si se trata del guaguanco, de nuevo me inspiro yo Para que suene los cueros ¿Cómo le gusta mi niña, Michelle? Lo que me gusta de parte del amor de tu vida que tanto te ama Para que suene los cueros Oye Para que gocen rumperos Ajá Vamos a bailar Inés y Julia Mani Para tocarlos al amargarito Vamos a gozar Colón a caracones El guaguuanco ¿De quién? De Pepe Antonio Julio Sado, los dioses de la CDMX Ánimo de delincuencia Ajá Para que suene los cueros Para que gocen rumperos Pelias y Juan de los Ángeles, California Que los cueros Ebercelor Para que gocen rumperos Venga como dicen Paquito Bolita Cebedo Mi compadre el trompa Hay que Pepe Antonio Cebri No hay que Pepe Antonio Cebri Pana de la noche Pepe Antonio Cebri Ajá Para que goce Pepe Antonio Cebri Todos los bachangueros de género en California y Balsito Venezuela siempre con la Universidad de La Salsa Para que goce Pepe Antonio Cebri El famoso Balsito de las Don Cones Pepe Antonio Cebri Solido Coco Eres de esa familia más grande de Los Ángeles, California Pananos Remueltos Dale su payaso a los revueltos De mi Antonio se invirtió De mi Antonio se votó Buena banda A ver si me das un beso Cano Ay Cano quieres contigo Ay Panas Unidas de los Ángeles California En el cruce famoso cárcel Para Chaparrita Monroy Y mi Ramón Llorido el sonidero A Paco en Chalón Chopana Venir el tema Y tocha pero tocha la banda Escucha Celia Cruz La bella cancha hasta México Ay que Pepe Antonio se tiró Pepe Antonio se pasó La banda del rey del solidero Oye que sabrosa como dice la huaracha Con mi abuelita Celia Cruz El guaguaco Vamos a gozar Pañales unidos de Chameleón Salciano Así lo recordamos De Pepe Antonio Buenas noches El exversal para Proposiones 20 Sañeguito del Mingote El José El noveno exversal para el Ruge y la Pache Sonido de Stratus Todos los estrellos La banda de las cuatro Oye ese mejor sonido Pancho La banda de acero Ellos son como el concreto Difícil de destruir Pepe Antonio se tiró Ay cuando yo llego a una rumba Siempre pico ¿Cómo le gusta a mi niña Lini? Buenas noches Y Samari Pepe Antonio se inspiró Pepe Antonio se pasó 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 Y la danza del sabor hoy Verde, blanco y rojo en mi bandera Hasta que me vuelan a la gente en la melamela La pábana de Nueva York Aquí es donde quiere el famoso Charly Anulisa de Cruz El famoso Casper, el famoso Elisabeth Trinero Famoso Gucho La danza del sabor La gente de Blue que en Nueva York Dile y orra Siempre pido un pabuazo Y la danza del sabor Y la danza del sabor Está llevando la noche Que Pepe Antonio se inspiró Pepe Antonio se inspiró Elino Chávez son El can y sabata mocho La banda revuelta Pepe Antonio se inspiró Que Pepe Antonio se inspiró Pepe Antonio se inspiró Y la danza del sabor Pepe Antonio se inspiró Hoy el especial para mi niña hermosa Erika La chica de los ojos bonitos Coquitos y bispiretos Continuamos A la manera sabrosa de sonido Pancho de Tepito Para ti mi viejo Y para todos los viejos del mundo La pandilla Sonidera 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 Gracias.